El niño que no quiso dejar Minecraft. Hola chicos, me llegó un correo muy raro y se los voy a leer. Hola Drus, iré al grano. Vi que haces videos de terror de Minecraft, así que te envío este mundo. Me envía un link para que lo descargues. Lo jugaba con dos amigos, José, Marito y yo. Lamentablemente, Marito murió en la pandemia. Vamos a descargarlo, pasarle mil antivirus y a ver qué sorpresa nos trae. Ya estamos listos, empezamos ya. Mientras empezamos el gameplay, vamos a leer un poco del correo. Luego de eso, José y yo dejamos de jugarlo algunos meses. Marito era el menor y siempre estaba haciendo bromas o robándonos cosas o destruyéndolas. El día que regresamos a jugar nuestro mundo, nada era igual. Se sentía, como se dice, pesado. Sentías que te observaban, hasta que vimos al skin rojo de Marito observándonos desde una cueva. Entonces nos desconectamos rápidamente para nunca más entrar. A ver, no vale asustarse. Estamos ya cerca de una villa y en la montaña vemos unas antorchas. Es súper raro. Vamos a ver después qué hay. Hemos encontrado en la aldea esta casa que dice amigo, 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 amigo. Y no sabemos qué significa. Quizá era la casa de alguno de los chicos que jugaban este mundo. Oh, interesante, interesante. Vamos a pensar que es una mancha de refresco. No hay nada aquí en la casa, así que mejor nos salimos y regresamos luego para seguir investigando. Creo que vamos a subir la montaña, me gana la curiosidad. Pensándolo bien, esto podría ser solo una marca para que no se pierdan. Quizás su aldea está cerca, o bueno, sus casas están cerca. Estamos ya llegando y sí era un poco lejos. Hemos tenido que romper algunos bloques para llegar y ya. Al parecer, bueno, sí, solo es una estructura. No hay nada de raro. Parece que era una señal. Ah, no, 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 mira. Hay una puerta. A ver, a ver. A ver, a ver, sí, a lo mejor sí es su mina. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dos puertas? Ah, no. No más puertas. A ver, otra. ¿Quién pondría tantas puertas para entrar a una mina? No entiendo nada. ¿Qué está pasando? A ver, a ver. Que hay un cartel que dice amigo. No, 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 no. Qué raro, qué creepy. ¿Qué es esto? Es una mina, pero mira, no tenemos nada, ni pico de nada. Mejor regresamos luego. Ya es de noche y al parecer esta bajada es algo peligrosa. Mejor nos vamos. La verdad que sí se siente que alguien te observa. Es medio pesado. Pero bueno, a dormir. Chicos, despertamos y lo que haremos es juntar materiales y nos vamos a la mina porque me quedé con ganas de ver todo lo que hay dentro. Ya estamos listos para partir. Nos vamos hacia la mina a tratar de encontrar algo raro, aunque hasta el momento va todo normal. Ya llegamos y desde abajo me di cuenta que está cerrado. Yo no recuerdo haberla cerrado o sí. Lo debo ver en el video, pero no recuerdo. Sí, creo que sí le puse. Ah, y las puertas también las cerré. No, no, no. ¿Qué será? Bueno, o será porque... No, no, no. Es muy, muy, muy extraño. Vamos a ver. Seguimos abriendo las mil puertas que alguien puso para que... No sé, ni siquiera le puso una trampa o debió cerrarlo todo. Es muy, muy raro. Parece que alguien quiere... Amigo. No. Bueno, es el mismo cartel. No sé. No me acuerdo. Y solo bajando encontramos carbóncito. Bueno, eso sí. Siempre sirve. Nunca sobra el carbón. He visto unas luces abajo. Me parece que sí era su mina. Supongo que han puesto las puertas para molestarse entre ellos. Vamos a ver qué hay abajo. Debe ser su mina principal. De repente tienen algo valioso. Chicos, hay un cartel que dice juntos para siempre, amigo. Es un poco espeluznante. Y aquí está sí, sí está su mina. A ver qué hay. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Me cerraron? No, no, no. No me cerraron. Creo que es la pared del fondo. O sí. Bueno. Ya, vamos a ver. Esto es lana, ¿no? Lo rompemos. Y de paso nos llevamos. Sí. Ah, no. Hay una antorcha. Quizá tienen... Ah, deben tener un cofre atrás con cosas. Ay, ay, ay. ¿Qué es eso? Una cabeza de Steve. Que dice, amigo, busca el cuerpo, amigo. Debe ser algún tipo de broma que decían entre ellos. No entiendo muy bien. A lo mejor nos llevamos la cabeza de recuerdo. Sí. Ah, allá no está. Qué raro. Vamos. Esto sí es un poco confuso. Confuso, muy confuso. Mejor salimos. No me gusta esta mina. Se siente fea. Hemos encontrado una salida hacia arriba en vez de por las puertas. Hay una pequeña casa en la parte de arriba. Vamos a investigar. No sé si... Supongo que alguno de ellos la construyó para protegerse alguna noche. Que no llegaron a su casa. A ver. Iluminamos un poco. Porque está muy oscuro. Ay, ay. ¿Qué es eso? Es una cabeza de araña. ¿Cómo? Qué raro. Y... Miren. Obsidiana. ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué raro. No podemos picarlo. No tenemos pico de diamante. Tendremos que regresar. Luego mejor nos vamos. Porque si no, no hay nada. Y la mina está un poco fea. Creo que mejor dormimos y mañana salimos súper temprano. Mientras bajamos de la mina. He visto este cartel y esta antorcha. No es una mina. No es una mina. Ah, mira. Unas coordenadas. Marito. Por si te pierdes. Supongo que se lo dejaron a Marito. Mañana vamos a minar todo el día para partir hacia esas coordenadas y averiguar qué hay. Listo. Ya nos hemos armado después de farmear como chino un par de horas. Y estamos listos para partir hacia esas coordenadas. En realidad estamos cerca. No vamos a demorar mucho. Pero no es muy temprano. Creo que ya va a oscurecer. Así que mejor partimos de una vez. A ver qué encontramos. Ya hemos llegado al punto de las coordenadas y hemos visto unas antorchas. A ver. Marito. Sigue las antorchas. Bueno. Como decían que Marito era el menor. Supongo que querían ayudarle con esto. Ah, mira. Un ave. Que es... No sé qué tipo de aves. Bueno. Vamos a seguir. Y no hay muchos mobs. Eso es un poco raro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Disparos? No. Eso fue dinamita. Qué raro. Algo explotó. Oh, no. Pudo ser un rayo también. A ver. Avanzamos. Avanzamos. Oh, no. No hay nadie. Nos vamos. Sí. Vámonos rápido. Y una antorcha más. Ah, no, no. Acá ya hay un cartel. Porque sí. Vamos un buen rato caminando y no hemos encontrado nada. Solo antorchas. A ver. ¿Qué dice? Te veo desde arriba. No, no hay nada. Qué creepy. No hay... Ay. Sí, 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 sí. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Espera, espera. A ver. Qué raro. ¿Qué es eso? Es como una... Como una cruz roja o algo así. ¿No? Una cara toda creepy. No quiero subir a ver. Mejor... Pero ya no hay antorchas. ¿O sí? No, sí. Ahí hay una. Mejor seguimos y nos olvidamos de eso. Qué raro. Por fin vemos unos zombies. Después de un buen rato algo a qué matar. Porque no, no había nada. Se me hacía muy raro. A ver. Ya está. ¿Dónde está tu amigo? Vi a tu amigo cerca. Allá. Sí está. Mueran zombies. Están duros, ¿ah? O yo perdí las habilidades. Vaya. Uno y tú. Listo. Seguimos. Adelante. Vamos. Hemos encontrado esta especie de portal. Pero no, no es un portal. A ver. No sé qué... Uy, uy, uy. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Corre, corre, corre. Corre, corre, vi algo, vi algo, vi algo. Yo sé que vi algo, pero no sé. A ver, a ver. Avanza, 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 avanza. ¿Qué es esto? Mucho gusto, pero mejor me voy. No quiero entrar. Hay dos carteles y una antorcha. A ver. Te espero. Te esperan. Ah, mira, mira. Allá hay luz. Crucemos, crucemos por acá. Estoy viendo algo y no... Qué cara... Dios, ¿qué es esto? No, no, no. A ver, vamos a ver. Mira, una vaca muerta. Esto está poniéndose feo. Muy feo. Mira, ¿qué es lo de ahí al fondo? Son tumbas. Este es un cerdo muerto. Oh, está un poco feo. Get out. Un aldeano empalado. Sí, un aldeano. No, tú no me curaste. No entiendo nada de lo que está pasando acá. Algunas tumbas. La verdad, chicos, esto está feo. No, no me gusta nada. Es horrible. Alguien... No sé si crucificado. Pero es algo feo. Y acá... No hay alguien viéndome ahí, creo. No, es otro aldeano muerto. Qué feo, qué feo. Mejor... Prefiero no quedarme acá. Es muy, muy... Muy desagradable. Aparte, todo está lleno de cosas feas. Nos retiramos. Y sí, dejemos esto mejor. Vámonos. Ya no hay antorchas. Entonces, estamos poniendo las mías. Ah, mira. Hay algo allá. Una cruz. Es una cruz, ¿no? Sí. Sí, debe ser. Debe ser algún tipo de señal que se daban ellos. Ah, una casa. ¿Hay alguien arriba? Sí, me parece que hay alguien en la ventana. No, no sé. A ver, hazle zoom. No, no, no hay nadie. Me pareció bien alguien. A ver, repitan el video. Hemos llegado... Se prendió la luz. Hemos llegado acá a la... Mansión. Y no sé... Sí, siguen las luces que se prenden y se apagan. Qué miedo. Ah, hay cosas feas. Sí, imágenes feas. Acá hay algo tirado en el piso. Qué feo. Y vamos, un hueco. No, no, no está. Las luces se apagan y se prenden. Esto no me gusta. Es de verdad muy incómodo. A ver, vamos a ver. Acá hay manchas. Algo que parece sangre. Una calabaza arriba. Esto es una cama o algo así. Uff, esto se está poniendo feo. Las luces estas caudan, dan mucho, mucho miedo, la verdad. Que se apague todo y no puedas avanzar. Y creo que mejor vamos arriba. Subimos rápido. A ver qué hay. Acá está todo oscuro. Pero también hay algunas cuantas antorchas. Acá hay sangre. Acá hay sangre otra vez. Vamos a ver. Y los focos estos que se prenden y se apagan las lámparas. Y no me gustan. Es medio raro. ¿No ven? Acá hay un cuerpo. Acá hay algo. Acá hay algo. Espera. A ver, acerquémonos. Acérqué. Uy, sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Es un cuerpo clavado en la pared. ¿Qué dice algo? Me encontraste, amigo. Oh, no sé. Ah, debe ser algo de la cabeza. Quizás es un juego que tenían entre ellos, pero es muy, muy feo. Vamos. Ah, mira, acá hay otro cuarto. Vamos a ver. Siento que alguien me mira todo el rato y no sé si es que es esa música. ¿Qué es eso? ¿Son dos cabezas? Alex y Steve. No, a ver, a ver, acerquémonos. Siento que hay alguien en esta habitación y no me gusta. Me da miedo, de verdad. Estoy muy, muy nervioso. ¿Qué es esto? Son dos cabezas. Ya. Vámonos, vámonos, vámonos. Sí, pero. Esa música hace que tú estés nervioso, que te estén, que te están mirando, persiguiendo. Mejor buscar algún material. ¡Ay, hay alguien! ¡Ay, hay alguien! ¡Corre, corre! No, no sé si ir. Vamos, vamos. Ya, ya estamos acá. Tenemos que ver por el bien de la ciencia. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no hay nadie. Yo he visto, yo vi a alguien. Vi a alguien y ustedes también lo vieron. Sé que lo vieron. No hay nadie. Chicos, he llegado a esta habitación y está, está, esta persona acá. Y no sé si es... ¡Uy, me mata! ¡Zombie! ¡Fuera! Déjame ver. Había algo ahí, de verdad. ¡Muere! 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 ¿Ya está? Sí. No sé, no está. No sé si sea Marito o alguien, pero ya no está. Esto de verdad me puso la piel de gallina. Mejor creo que nos vamos de esta casa, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Suscríbete y dale like. Hazlo por Marito. ¡Muere! ¡Muere!